Yo siempre me dediqué a la música popular, ¿no? En su momento estudié música en el instituto, yo tocaba el piano, como dice Charlie, desde los ocho años, ¿no? Piano clásico y bueno, me recibí de compositor en Santa Fe, en el Instituto Superior de Música y me dediqué a la composición de canciones y también de obras más académicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y un poco como una especie de pasión, ¿no? Uno va y viene para todos lados. Pero en algún momento, bueno, empecé a tocar más jazz, que tuve la suerte de ser miembro del Jazz Ensamble de Santa Fe durante diez años tocando con unos músicos de primera línea y bueno, a la par, viste, el tango y el jazz es como una especie de que están conectados de alguna manera, por la época, por de dónde vienen, vos haces muchas cosas, ¿no? La cuestión es que también iba tocando tangos, viste, que te invitan a tocar y te dicen, dale, ya que estás tocando un tango, ¿no? Y bueno, desde el piano, que es un instrumento tan amplio y versátil que terminás tocando de todo, me metí en el tango y de alguna manera es como que nos llevamos bien el tango y yo, viste, el tango y yo, hablamos bien, me entiende, yo lo entiendo y encuentro un lugar en donde puedo expandir todo lo que es composición, en lo que es arreglos, ya sea para piano solo, como estoy trabajando ahora, como para orquesta, como he tocado con mi quinteto, cuando tenía un quinteto con la orquesta, hemos tocado con la orquesta sinfónica de Santa Fe juntos, hoy estoy mandando arreglos a todas partes del mundo y bueno, evidentemente nos llevamos bien, entonces si ahí la cosa está bien, ahí estoy trabajando. Ahora, con repertorio variado, clásicos, del repertorio de tango, tanto de piazzolla como los más tradicionales y también con temas míos. ¿La conexión con la música fue directamente con esos géneros o primero te interesó al principio, no? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de querer tocar música, no? Bueno, la música evidentemente siempre me atrajo, en especial, vamos a decir, cómo decir la canción, no? O sea, la canción, ya sea que fuera un tema de rock nacional, como lo podemos definir de alguna manera, ya sea que me tenga que poner un poco más a trabajar, como fue en su momento para poder tocar jazz, que me envoló la cabeza, pero requiere mucho trabajo en el instrumento y después con la cuestión del tango. Entonces, realmente no tengo yo, en mi cabeza no hay una división de la música, la reconozco y entiendo que hay cosas que no son un estilo y no es lo mismo que otro, ¿no? Pero para mí todo es música y solamente es una cuestión que estoy con el tango por lo que te conté recién y por algo también del tiempo real de la vida, o sea, no podés hacer todo, no te da la vida para todo. Pero la música desde chico me llamó, viste, la secundaria era yo el que llevaba la guitarra para todas las peñas, para todos los encuentros y los viajes, en fin, después me di cuenta que yo al lado mío tenía a alguien que estaba conmigo todo el tiempo y era la música, ¿no? Perfecto, y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar hoy aquí? Bueno, hoy vamos a encontrar con un repertorio de tango para todos los gustos, diría yo, ¿no? Bueno, obviamente con mi visión, o sea, los arreglos son míos, trato de jerarquizar el tema de la melodía, de que se entienda qué canción es y qué tema es, también algunos los canto. Entonces me parece fundamental que suceda eso de decir, bueno, como me ha pasado muchas veces es que se va la gente diciendo, mirá, vos sabés qué, o alguna, a mí no, mucho el tango no me gusta, pero esto que hacés vos me gusta. Y bueno, yo les digo, es tango. Y me dicen, sí, tenés razón, ¿no? Porque no es si es tango, si es rock o si es, sino es cómo se hace, ¿no? Cómo se conecta uno con la gente a través de esa música que uno diría que es vieja, ¿no? Pero no existe la música vieja, o sea, si yo la toco ahora y a vos te gusta, listo, desde ahora, ¿no? Esa es un poco mi idea. Sí, pienso que también tiene que ver con el proceso de cada vida también y cómo llega el género a la vida de cada uno. Sí, no, no, es una cosa muy aleatoria. También está a veces el contexto, ¿no? A veces las familiares que les gusta un estilo u otro estilo influyen, como me pasó a mí, ¿no? Pero, digamos, al fin y al cabo yo creo que mi objetivo fundamental es romper un poco los prejuicios que nos separan de distintos estilos, no solamente del tango, por ahí de otros estilos populares que se lo creen que es menor música o una música que no se merece cierta atención. Y yo creo que hay músicos que se merecen atención, no importa el estilo. Lo que pasa es que uno tiene que encontrarlo, ¿no? Entonces mi propuesta acá es que a través del tango se encuentren con música y que la pasen bien, que la entiendan, que se sientan identificados, que se vayan contentos y que no por esto, digo, esto no es un show, ¿no?, en los cuales hago cualquier cosa con tal de que se vayan contentos, sino que al contrario, trato de buscar su fibra íntima, trato de buscar lo interior, que creo que al fin y al cabo es lo que la música hace, ¿no? Estar con vos era lo que yo decía al principio, estar acompañándote, ¿no? Entonces dejar que la música te acompañe. Si yo lo puedo lograr hoy a través del tango, yo creo que es un granito de arena más que va a ser una música que esté con vos acompañándote cuando vos decidas que esté, ¿no? Bueno, por último, para cerrar, ¿qué te parece San Carlos? Y bueno, acá en el museo te tocó que es un lugar increíble, ¿no? Sí, no, el lugar está bárbaro. Realmente, bueno, ya me habían dicho que está muy lindo y bueno, vine y me acomodé hacia el toque como si fuera mi casa, ¿viste? Así que todo perfecto, pusimos algunas luces de decoración, va a haber alguna sorpresita más de expansión artística dentro del género, en relación con otras artes, la cual yo estoy también tratando de conectar, como se hizo siempre, realmente siempre se hizo, ¿no? Y tratando de que la gente con los sentidos y con la conexión pase una linda noche de tango que en este caso sería un tango para escuchar, ¿no? O sea, no quiero decir que no se baile, pero acá la propuesta es, como decía Piazzolla, un tango para escuchar, ¿sí? Y para salir feliz y después poder ir a comer a algún lado, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Música Música